Bueno, te gusta hablar de los colegiados, porque en esta oportunidad hay muchísimas cosas que puntualizar, ¿no? Sí, mira, Gregorio, yo para estar entrenando en tercera división tuve que hacer tres años, tres años porque yo soy igual que Maseño, soy la misma quinta, tuve que estar tres años haciendo una formación. Tres años desde septiembre hasta junio para poder aprobar un primer nivel, tres otros años desde septiembre a junio, otro año de septiembre a junio, y yo me pregunto a veces que si los árbitros no tienen que tener también una preparación especial, ojo, no por todos, hay árbitros muy preparados, pero hay otros a los cuales se les da la oportunidad muy rápido y no están preparados. Tengo que reconocerlo, hoy a nosotros nos ha tocado un línea que no está preparado para la competición. Yo no me voy a esconder, me llevo aguantando varias semanas, hemos sido un equipo perjudicado, jugamos aquí la primera jornada en casa contra el Tamaraceite, que es nuestro primer partido que pudimos jugar en casa, nos pitan un penalti de Azael fuera del área, que están los vídeos, Azael llega antes a la pelota, despeja, nos pitan penalti en contra, el balón fuera del área, repito, llega Azael, plancha del delantero, nos pita penalti en contra, siguiente jugada en el área contraria, la misma situación con Semidán, nos saca plancha y plancha de Semidán y faltan contra, entonces yo me veo perjudicado, me voy a Estrella, voy ganando 0-1, me expulsan a Juan en una acción que llega delante al balón, dividido y a Maxi en la misma jugada, me voy con 9, en el 98 me meten el 1, el 2-1, me vengo para aquí con cara de tonto, me callo, vengo allá y sale, dan una patada a Néstor en la cabeza dentro del área, y pita un juego peligroso dentro del área, o sea, un penalti clarísimo, vemos aquí contra el Tenerife, hay una acción clara de Soto en el minuto 4 o 5 que cae dentro del área de arribado, y no pita nada, luego hay una mano clara, un centro que el jugador hace así meter a mano, que se ve en todos lados, y pita a Corne, y me expulsa a mí por solo decir mano, solo dije mano, lo reconozco y me echa roja directa, entonces me siento realmente perjudicado, miren, nosotros tenemos los vídeos de todos los partidos, yo cuando mis jugadores fallan defensivamente, analizo al rival, analizo los vídeos y demás, pongo a disposición del comité de árbitros todos los vídeos de los partidos, para que lo analicen, que yo cuando me equivoco, también analizo las situaciones del rival, me he callado 8 semanas, somos un equipo que tenemos una fama que no nos pertenece, aquí es muy fácil pitar en contra del Santa Úrsula, y el Santa Úrsula está haciendo un trabajo de base espectacular, que se ve mermado por situaciones, o por desprestigio que no viene desde nosotros, nosotros somos junto al Tenerife y Las Palmas el equipo más joven de la categoría, y nos miran como un equipo conflictivo, despectivamente, y la verdad que estoy cansado, yo hoy tengo que decirlo, yo estoy cansado, porque creo que hoy encima me guarda una jugada a Soto, se abre una brecha con el jugador rival del Tenerife, que todos lo vemos en el campo, se dan un cabezazo los dos y le echa roja directa a Soto, el árbitro señala falta, perdón, a favor muestro, porque el jugador Tenerife lo empuja, y Soto golpea la cabeza con el otro, y en línea levanta la bandera y expuza a Soto con una brecha de tres puntos en la cabeza, o sea, yo sinceramente me siento hoy perjudicado, y tengo todas las acciones, los partidos están grabados, yo ayudo a mejorar, yo también me analizo, yo he tenido que hacer una formación, yo he tenido que hacer todo, mis errores tienen consecuencias, yo dije, mano, y tengo una roja, me pegaré ahora dos partidos en la grada, si un árbitro pita, no pita dos penaltis en un partido, ¿qué consecuencias tiene? Lo pido de verdad, que analicen, nosotros estamos a disposición de darle todos los vídeos, que analicen, y que se trata todo el mundo por igual, porque nosotros somos igual de merecedores de estar en la categoría que cualquier rival, no se nos tiene que tratar despectivamente bajo ningún concepto, creo que el respeto es la base del fútbol y del deporte, y a nosotros no se nos está respetando, y lo siento y lo tengo que decir, Rubén, ¿crees que hay seguimiento, perseguimiento por parte del colectivo arbitral hacia Santa Úrsula? No, creo que hay una fama con respecto al Santa Úrsula que no nos pertenece.